Nosotros tenemos que recordar que Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja. Esto tiene varias aristas, hay varias crisis que se están dando en Venezuela en este momento, pero también se da de las luchas que se libran en Venezuela, hay una lucha que tiene que ver con la libertad de prensa y libertad de expresión. Entonces, en ese contexto nos movemos los periodistas en Venezuela. Hay que siempre repetir que en Venezuela, así como fueron desmantilando la democracia durante 20 años, también hubo desmantelamiento de la industria de medios en Venezuela. El salario mínimo en Venezuela está aproximadamente en dos dólares y hay periodistas que llegan al salario mínimo de casualidad. Pero en ese contexto, yo siempre insisto que la capacidad de resiliencia y resistencia que tienen los periodistas venezolanos. A toda esta situación se añade algo que ha sido como la nueva manera de censurar del gobierno, que es el bloqueo constante a los medios digitales y a las plataformas de redes sociales e incluso de buscadores como Vieno y Google. Eso desde enero de este año se ha agudizado muchísimo más y está también documentado gracias a los trabajos que hace el Instituto de Prensa y Sociedad venezolano. Allí podemos ver cómo hay un bloqueo sistemático para que los venezolanos y venezolanas no tengan acceso a una información realmente independiente y libre. Y este premio para nosotros tiene un gran valor, una gran significación, porque desde que nosotros nacimos hace cinco años, Efecto Cocuyo, buscaba tener un enfoque de derechos humanos sobre la cobertura de las informaciones que hacemos y que haya coincidido la entrega de un galardón que tiene que ver con defensa de derechos humanos porque además ejercer el periodismo en las condiciones en que se ejerce en Venezuela también exige ser defensor de esos derechos de libertad de expresión y de acceso a la información. Que esto haya coincidido nos parece algo que nos honra y nos llena de responsabilidad, pero también de mucha alegría.